Música Puedes llorar porque se ha ido, o puedes sonreír porque ha vivido, Puedes cerrar los ojos y rezar para que vuelva, o puedes abrirlos y ver todo lo que he dejado, Tu corazón puede estar vacío porque lo puedes ver, O puedes estar lleno de amor que compartiste, Puedes llorar, cerrar tu mente, cerrar el vacío y dar la espalda, O puedes hacer lo que a él le gustaría, sonreír, abrir los ojos, amar y seguir. Música El liderazgo El liderazgo es el compromiso, es la empatía, es la humanidad puesta al servicio de una causa, Que va más allá de lo individual, que siendo su causa, se extiende a una causa colectiva de quienes se encuentran en la misma situación. El ser líder no es fácil, pero tampoco imposible. Que tenga uno esa voluntad de ser las cosas bien hechas, liderarlo de uno y liderarlo de los demás. Para ser líder se necesita verraquera. Música Mi nombre es María del Carmen Martínez Agua, soy natural de aquí de Valencia, Córdoba. Vivo con mi mamá, un hermano, esos son los que hacen parte de mi familia, Mi hija vive en Barranquilla, porque mi otro hijo es el desaparecido. Música Mi nombre es Nubia Paz Tejada, una mujer de siete hijos. Yo me dedico ahora a esta lucha de búsqueda. Música Mi nombre es Rudel Isabel Suárez Henao. Yo soy una persona muy noble, muy sensible. Me gusta ser muy comunitaria, me gustan las cosas correctas. Y cuando algo no me gusta, hablo con la verdad. He sido una persona que me fascina trabajar con la comunidad. Participe en la mesa municipal, en la mesa departamental, en la mesa nacional, por víctimas de búsqueda de personas desaparecidas. Mayusa es una familia grandísima. De grandes, no el hecho de que sea mi familia no quiere decir que entonces es lo mejor, pero sí hemos marcado una historia en el territorio, no solamente en el departamento de Meta, sino a nivel nacional. Bueno, yo decidí dejarme llamar con mi nombre biológico, con mi nombre de cédula. Y decidí, como la misma comunidad me llama Mayusa, por el reconocimiento. El reconocimiento no solamente de la familia, sino el reconocimiento de la misma comunidad. Sintragrin nace a través de unas luchas campesinas que siempre se han venido haciendo en el territorio. Todo se ha construido a base de luchas. Ese Sintragrin, desde nuestros campesinos, arraigados en el territorio, se formó Sintragrin para seguir en esta lucha de clases, adherirse a esa lucha de clases y poder ser un sindicato independiente, un sindicato para los campesinos de nuestra región. Mercedes Ruiz entró al panorama de los derechos humanos en 1982, a raíz de la desaparición del cuñado Hernando Espina Rincón, quien fue desaparecido el 11 de septiembre de 1982. Desde ese año, pues casi que nuestra vida, nuestro mundo, se centró en la búsqueda de los desaparecidos. Y fue así como nos fuimos encontrando con más familiares, que hoy lo identificamos como Caso Colectivo 82. La búsqueda es buscar aquello que uno anhela tanto, que espera con tanta ansiedad. La búsqueda de personas es lograr conseguir los familiares desaparecidos. Esa es la búsqueda de personas y eso es lo que todas las personas que tenemos familiares desaparecidos lo vamos a lograr. Es buscar a mi familiar, a mí y a todos aquellos desaparecidos que son de aquí. Esa es la búsqueda, pues. Y es encontrar a lo que nosotros quisimos, a lo que perdimos, pero que nunca quisimos que eso pasara. Y la búsqueda, hoy por hoy, es una esperanza. Todavía sentimos incertidumbre y dolor, preguntando dónde está, portando su foto, honrando sus ideales. Lo que ha significado para nosotros la búsqueda es incertidumbre, es la negación de un debido proceso, y es la esperanza de encontrar a un ser querido, a un amigo, a una persona que hizo parte de esta sociedad. Es amor, es resistencia, es dignidad. Mi hijo, un enfermero que en una brigada de salud fue secuestrado el 21 de julio del 2006. Desde ese entonces, he venido siendo una persona buscadora de mi hijo. ¿A cuál de ese, por este motivo y esta razón, llegué al cabo de ser líder, lideresa de las personas desaparecidas y de secuestro? Tuve una capacitación en País Libre, en Bogotá, por espacio de un mes. Desde ahí traje documentos que aporté para las demás familias, y fue donde más creció mi liderazgo, el por qué, por el saber, no tanto el dolor mío, sino el dolor de las demás personas. Y busco, y no me cansaré jamás de buscar a mi hijo y a los familiares de las demás víctimas, porque todos tenemos derecho a tener una verdad, a saber qué pasó con ellos. Tuve seis hijos, seis hermosos hijos, cuatro niñas y dos varones. El último fue el que se me llevaron. Juan Carlos Escobar era un joven muy amigable. Era mi consentido, porque era mi último hijo. Él andaba conmigo, él me salía a cobrar. Era tan lindo mi hijo que nunca en la vida lo voy a olvidar. Todavía lo busco, porque todavía pienso que lo voy a encontrar. Mi esposo fue un líder en la comunidad Peña Colorada. Él era presidente de trabajo. Él unía a la comunidad a ampliar caminos, a tener una escuela para nuestros hijos bonita. en el 2002 era un día jueves, día de trabajo. Llegaron cuatro hombres y bajaron al río, lo embarcaron a la chalupa y se lleva a mi esposo esa tempestad y subieron hacia arriba, por el río arriba. sentía el daño que me habían hecho. Percibía como ese olor a muerto. Mi hijo desapareció el 17 de septiembre del 2001. Eran las tres de la tarde cuando mi hijo se lo llevaron. Hasta el sol de hoy mi hijo no aparece. y 18 años buscándolo y no lo encuentro. Eso fue algo triste, grande para mí. Uf, eso casi me vuelve hasta loca a mí. Para decirle todo, tuve una depresión que estuve a punto, a punto, a punto de tirarme del puente a la mar y matarme, caer al canal porque yo no quería como vivir. Imagínense, mi único hijo en la vida porque fue mi único hijo varón. estoy muy duro, estoy muy bravo. Yo porque ya yo me he recuperado mucho, mis psicólogas me ayudaron mucho, pero la verdad es que yo no quería ni vivir. Por cuestiones del conflicto, mi mamá y mi padre se separan y llega un padrastro a la casa y ese padrastro que ahí fue donde me desaparecen a mi padrastro, que ahí es donde yo prácticamente donde más firme estoy en este proceso porque a él lo mataron, a él lo torturaron a mi padrastro delante de mis cinco hermanos a orillas de un río y es el momento que no lo hemos encontrado y me he puesto la camiseta y también la pela para encontrarlo y eso hace que de que yo ver a mis hermanos a mi madre con una desestabilidad emocional, moral, económica, sin una oportunidad de estudio, eran cinco hermanos, muchachitos, pequeños y ahí estoy dándome la pela con ese proceso y ahí me vuelvo otra vez cuando la familia me ayunza y es donde me encuentro todo esto, todo este gran un liderazgo, esta oportunidad de vivir por algo, de luchar por algo. El líder tiene que tener vocación, tiene que ser una persona muy sensible, una persona sencilla, una persona que es de amor, que de amor para poder recibir él de otra persona amor o problemas. Entonces, los problemas ¿cómo se susanan? Es usted ayudando a aquella persona que tiene dificultad ¿sí? a salir del paso, ¿sí? Si usted es una líder competente, usted se saca la comida de la boca y se la entrega al otro porque esa es la misión del líder. El líder quiere el bien no solamente para el líder sino para todo el contexto que abarca. Esa soy yo. un líder puede ser aquella persona que quiere sacar adelante su comunidad, la vocería de las comunidades y las comunidades buscan a ese líder para que demande esas necesidades o falencias en el territorio. un líder puede ser una persona que tenga esos sentimientos bien tocados por el dolor, que le duela lo que le ha pasado para que sienta el dolor ajeno también. Me han dicho doña Nubia usted qué hizo para ser líder. Le digo yo mucho amor, perseverancia, unión y esperanza. Bueno, para mí trabajar en comunidad es algo exitoso. Primero que todo aprende uno muchas cosas de los demás. Segundo, puede uno compartir las ideas que uno tiene con con las otras ideas de los demás y se juntan las ideas y sale algo muy elegante, muy bonito en que solamente sea la de uno, sino que cada pensamiento es un mundo y cada pensamiento trae algo muy lindo para conformar una idea colectiva. yo también soy víctima, yo también llevo una afectación y ese liderazgo hace que se abran más espacios a afectivos, de confianza, de entendimiento, de respeto, de una diferenciación en cómo se hacen los acompañamientos. Trabajar con las víctimas, primero que todo uno se tiene que fortalecer y luego el cómo contribuir también a que esa búsqueda no sea tan traumática, ¿sí? sino buscar otras formas pedagógicas de cómo buscar, de cómo denunciar, de que los familiares asuman su rol como agentes activos, eso es lo más importante en un colectivo. Pues trabajar con los jóvenes es muy bonito, es muy chévere porque y con los viejos mucho mejor, yo les llamo viejos porque es una palabra pues prácticamente muy cariñosa y que ellos nos enseñaron también a cómo labrar la tierra y ellos lo saben y lo importante la experiencia son ellos y nosotros vamos detrás de ellos y detrás de nosotros están los más jóvenes y es dar esa réplica es traspasar y decirles mire, pasar esa voz y decirles esto es lo que se hace en nuestro territorio. Yo vengo haciendo un trabajo como líder porque me han nacido y quiero ayudarles a esas personas de igual forma como yo quiero también encontrar a mi hijo si quiero yo que esas personas encuentren sus familiares. Bueno, cuando ellos vienen aquí, que la justicia y PAP vienen aquí, yo soy una de las que primera denuncia, hago el de la denuncia y ahí convida a todos mis compañeros, todos los familiares desaparecidos. Vamos a meter la denuncia, vamos a ver qué vamos a hacer, dónde están nuestros desaparecidos. Bueno, nosotros hasta ahora aquí hay 246 desaparecidos por la base de datos, ya, en vereda, con regimientos y aquí del casco urbano y como aquí somos familia, ¿cómo le iremos? Familias que nos conocemos, familias que nos conocemos. Entonces, por eso no me daba como le diré pereza de decir, voy a buscarlo, ¿no? yo creo que este espíritu que yo tengo de líder me lo gané desde muy niña. yo me di cuenta al año de la desaparición de mi hijo Juan Carlos Escobar que yo necesitaba de seguir viviendo, que yo necesitaba de dar amor a otras personas porque otras personas me necesitaban. las mujeres tejedoras somos un grupo de mujeres organizadas con mucho valor, valor humano, valor de sentimiento, de lograr conseguir todos los desaparecidos en Sucre. Como a mí me tocaba la misión siempre de salir por los pueblos, yo invitaba vayan allá a la oficina para que se inscriban, para que denuncien, para seguir este proceso y empezamos nosotros a hacer caminatas. Nos veníamos al parque, a la iglesia a hacer incidencias públicas porque tejer memoria es buscar a alguien que usted tiene que es querido para usted, que es de su alma, que es de su vida, de su corazón. Eso es lo que hacemos nosotras las tejedoras de la memoria, tejiendo memoria, tejiendo ese futuro, tejiendo esa verdad. Conocimos por el padre Javier la experiencia de las madres de Plaza de Mayo. Fue así como vino una delegación aquí a Bogotá. Nos visitó, nos contó la experiencia de ellos en el cono sur del fenómeno de la desaparición forzada y nosotros al ejemplo de las madres de Plaza de Mayo comenzamos a mirar la necesidad de organizarnos. Ya varios de los compañeros ya organizados llegaron a la asociación y donde ellos también nos aportaron muchísimo ya en como darle más estructura a lo que hoy es la asociación de familiares de detenidos desaparecidos. en principio empezamos a reunirnos en el cine en los parques en las casas de los familiares y poco a poco fue así como nosotros el caso colectivo empezamos a organizarnos en colectivo. para mí es muy importante la organización en grupos y tener personas en grupos y en asociaciones porque ahí vamos a ver el beneficio de los trabajos realizados en la búsqueda de nuestros seres queridos. ¿Por qué? Porque es muy importante oír la historia de una y ya una aporta una cosa aporta otra ayudarles a solucionar sus problemas porque hay muchas que no han denunciado hay muchas que no saben ni del proyecto de la unidad de búsqueda de personas desaparecidas cuantas no saben ni qué es ni dónde están ni nada entonces dar buenas informaciones hablarle a la gente con claridad no con mentiras y estar organizado y en grupo se trabaja mucho mejor porque ahí está la fuerza ahí está la fortaleza para lograr lo que uno busca. Nuevas Esperanzas Nuevas Esperanzas nace cuando Cruz Roja Internacional y Médicos Sin Fronteras hace un trabajo psicosocial por aproximadamente ocho a nueve meses no nos soltó trabajamos y ahí es donde nosotros despertamos y dijimos a unirnos yo digo eso y me dicen pues la líder va a ser usted usted va a ser nuestra representante es importante reunirse o hacer una asociación estar en la lucha en grupo porque en grupo hay fuerza nosotros siempre decimos las mujeres unidas nunca seremos vencidas entonces por eso es la fuerza y que sí que tiene que haber ese amor entregarse total hay que entregarse total y eso es lo que yo le contagio a mis compañeras en ningún momento pensé en ser líder este dolor que llevamos nuevas esperanzas me hicieron hacer líder a mí yo no he perdido las esperanzas y yo le digo a mis niñas de mi asociación y entre más dura sea la prueba mejor es la salvación y no pierdan las esperanzas las esperanzas es lo último que uno pierde en su vida y mientras Dios exista uno tiene la posibilidad de obtener lo que uno quiere la esperanza seguirá para nosotros seguir fortaleciéndonos como víctimas y que vamos a seguir unificados para algún día decir salimos de ese de ese entorno donde fuimos también fuimos estigmatizados por estar buscando nuestras víctimas a las familias de los desaparecidos que sigamos unidos por esa búsqueda por esos familiares que tenemos desaparecidos yo no pierdo la esperanza y ahora más que nunca firme firme con la unidad de búsqueda y por eso estoy metida de lleno y voy a hacer mi campaña aquí con todo con toda mi gente de mi familia de desaparición que tenemos que encontrar todo ese poco de desaparecidos que hay aquí de igual forma le deseo a todo el pueblo colombiano que tengan sus familias desaparecidas que no pierdan la esperanza que tenemos que encontrar todos nuestros desaparecidos tarde o temprano por eso es la lucha porque tenemos mucha esperanza y sabemos que el gobierno nacional son humanos también como nosotros y queremos que que toda esta toda esta gente que trabaja en el gobierno nacional que se toque en el corazón de este dolor que es una verdad y por eso nosotros tenemos esperanzas porque yo sé que son humanos también igual como nosotros para la gente común para el pueblo en general el llamado es acabar con la indiferencia porque afortunadamente no todos han sido afectados directamente de este conflicto armado pero si de una manera o de otra hemos sido víctimas del conflicto social nosotros queremos verdad justicia reparación y no más repetición no más repetición porque porque ya estamos cansados que legado le vamos a dejar a nuestros nietos a nuestros familiares que vienen atrás si no hay un par en el camino por favor tengo la esperanza con la conciencia de que es un es un largo proceso un difícil proceso pero que es un proceso al que tenemos derecho como sociedad que tenemos derecho y tenemos la obligación de generarle a los jóvenes a los niños el derecho a vivir en condiciones distintas tenemos esa obligación manifesta deings de loshuhn y que eso y y la La unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas es una entidad de carácter humanitario que busca a las personas desaparecidas antes del 1 de diciembre de 2016 en el marco del conflicto armado. Comunícate con nuestros puntos de atención a nivel nacional o consulta nuestra página web www.vpdbusquedadesaparecidos.com La búsqueda es contigo. Las solicitudes ante la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas son gratuitas y no requieren intermediarios.